El presidente de la Comisión Económica confirmó que el objetivo que persigue esta ley es garantizar servicios financieros, tanto las empresas que ofrecen estos servicios y la banca privada, para usuarios que inclusive pueden ser el mismo Estado, instituciones del Estado y funcionarios públicos. Ahora, la interrogante que existe aquí es en qué posición se pone a la banca privada nacional y a la expresión federal de servicios financieros, cuando sabemos que varias de las instituciones públicas y sus funcionarios han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Quizás, solo para iniciar, quiero hacer un resumen de cuáles son los principales contenidos, para luego referirme a tres puntos en lo particular. En primer lugar, aquí, como bien dijiste, la reforma está incorporando al Estado como un consumidor y usuario, está incorporando al servicio celular, está incorporando al Internet y a la televisión por cable como servicios básicos, está otorgando facultades a diferentes instituciones del Estado para que actúen como entes reguladores, entre estas, por ejemplo, el Banco Central y el propio MIFIC. Y luego, está referido a tres temas que tienen que ver específicamente con tu pregunta, en donde están señalando que la cancelación de cuenta bancaria, cancelación de contratos de ese tipo, deben de estar debidamente justificados y no pueden trascender a familiares. Ese ya es un tema vinculado a las sanciones. Después te dicen que las decisiones del cierre de este tipo de cuentas deben de ser notificadas al ente regulador y si el ente regulador revierte esa decisión, vos tenés que abrir esa cuenta y además, si no la abrí, entonces se faculta a ese ente regulador para que te infraccione, te multe. Esto hay que entender que lo que ellos venden como un supuesto proceso de reforma que trata de ayudar a los consumidores nicaragüenses, lo que tiene detrás, básicamente, son dos grandes objetivos que están vinculados, además, con una situación, para no hablar de agarración jurídica, por lo menos de una situación totalmente atípica, como es el hecho de que el Estado, con esta reforma, se convierte en un usuario privilegiado, porque el Estado se convierte en juez y parte, no solo ser el Estado quien es el que toma las decisiones sobre las empresas que ofrecen servicios, como hemos visto, que ha venido operando el sistema hasta hoy, sino que ahora, entonces, el Estado ya no solo es ente regulador, sino que se convierte en usuario y al convertirse en usuario puede perfectamente decir que está siendo afectado por la empresa y luego el mismo, entonces, toma la decisión de ir en contra de la empresa. Y eso es una situación, pues, completamente atípica que no existe en la inmensa mayoría de los países. Pero me quiero referir ahora a los dos temas que están buscando realmente de fondo, que no es el ámbito de apoyar a los 6 millones de nicaragüenses como consumidores o usuarios, sino lo que está detrás. En primer lugar, el control político. Aquí, el control total. Y lo hacen en esta reforma, ese avance de ese control político, lo hacen a través de dos diferentes esquemas. Por un lado, el introducir como parte de los servicios básicos, como mencioné, a la telefonía celular, al internet y al cable, a la televisión por cable. Eso hace que estas empresas, entonces, estén totalmente condicionadas al pasar a ser ahora servicios básicos al manejo del Estado, de la institución del Estado que está detrás de estos servicios. Y la otra forma es que hace, convierte en entes reguladores a instituciones del Estado que no tienen esa función, que no es la razón de ser de este tipo de instituciones en ninguna otra parte del mundo. Como mencioné, al hacer entre reguladores al Banco Central para que esté encima de las remesas de las empresas que están en el ámbito de ofrecer este tipo de servicios. Y al propio MIFIC, y llegan a tal nivel o alquiler que ni siquiera, o sea, nada que se quede fuera, que se les puede haber olvidado, todo lo pasan entonces al MIFIC. O sea, todos los que son servicios financieros no regulados, que pudiera surgir y que se les haya escapado, quedan en manos del MIFIC. Y lo más importante es que con esta ley, efectivamente, lo que están tratando de proteger es a los sancionados. Están queriendo proteger tanto a las personas naturales sancionadas como su familia, así como a las propias empresas del Estado o entidades públicas que han sido sancionadas. Y ahí es donde tenemos un enorme riesgo. Don José Adán, ¿a qué se estarían enfrentando en este sentido las empresas que ofrecen servicios financieros y la banca privada? Porque prácticamente los están acorralando en el sentido de que nos ponen a decidir, obedecen la normativa que se va a aprobar, obedecen las normas y pactos internacionales que regulan la seguridad de la banca internacional. ¿A qué se estarían enfrentando este sector con esta reforma? Tu pregunta es excelente porque, efectivamente, Nicaragua no es una isla. Nicaragua había sido el trabajo que había venido haciendo el sector privado. Convertir a Nicaragua en una economía completamente abierta, convertir a Nicaragua en una economía vinculada a los tratados de libre comercio, a los mercados internacionales. Hoy por hoy estamos hablando de exportaciones superiores, pues, a los 5 mil millones de dólares, todas relacionadas al mercado externo. ¿Qué es lo que sucede con una decisión como esta? Con una decisión como esta, donde, por un lado, los bancos son parte de ese sistema financiero internacional, y por el otro lado, se ven con este tipo de presión, lo que sucede es que ponen en riesgo dos cosas. Porque aquí lo que está, de alguna manera, es diciéndole al banco que lo que está establecido en su contrato, en su relación contractual, con ese cliente que llega a abrir una cuenta, ya no va a funcionar, porque entonces es, en este caso, el Estado el que decide cómo funciona ese contrato, porque le quita prácticamente a los bancos esa posibilidad de realmente determinar a quién le abre la cuenta, a quién le cierra la cuenta, si hay riesgo en este sentido. Con esto lo que está haciendo es yendo en una dirección totalmente diferente a la que, supuestamente, en los últimos años, se ha trabajado para que Nicaragua fuera parte ya de una lista de países en donde dejamos de estar en una lista negra para convertirnos en un país que esté en una lista gris y que va avanzando hacia el combate contra el lavado de dinero. Entonces, aquí el riesgo es que, por un lado, te saquen y te regresen a la lista negra de estas organizaciones que están combatiendo contra el lavado de dinero, como es en este caso el GAFI, y de alguna manera que este tipo de decisiones, de cambios de ley, en vez de ir avanzando hacia donde va el mundo, entonces nos aíslen y nos quiten de esta lista. Y esto tiene una repercusión enorme porque, si por el otro lado, esto se pasa como está y el sistema bancario nuestro es parte de una corresponsalía, repito, está vinculado como sistema financiero a las corresponsalías bancarias mundiales, las corresponsalías bancarias se están poniendo en riesgo. Y eso, Valquiria, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, un banco internacional, un banco americano, dice esto que acaban de hacer en Nicaragua es totalmente en contra de la posición de proteger el lavado de dinero, es en contra de lo que está establecido en las leyes internacionales, nosotros te cortamos esa corresponsalía y eso es lo que nos deja sin poder hacer trámite, por ejemplo, a un nicaragüense que está en Estados Unidos que pueda mandar su remesa a Nicaragua. Eso significaría que una empresa que quiere hacer una transacción para poder vender su café a una empresa en el mundo, entonces se cierre esa posibilidad y prácticamente nos aísle del mundo y tenga un impacto brutal en relación a los 6 millones de nicaragüenses. Entonces, aquí el riesgo que se está corriendo es que retrocedamos a la lista negra, que se pueda amenazar con el cierre de corresponsalías, porque lo que hay que entender es que los socios de las empresas tendrán que definir, como bien dijiste al principio, si se mantienen dentro del sistema financiero internacional o quieren hacerle caso a una decisión de una autoridad que está actuando realmente de forma completamente distinta a lo que actúa el resto del mundo. En este sentido, Joséán, ¿cree usted que la banca privada tiene riesgo y se acople o pueda sujetarse a lo que dice la norma internacional? La banca privada no puede bajo ninguna circunstancia acoplarse a esa reforma de ley. Sería simplemente con esto aceptar una sentencia básicamente que los puede llevar para no ser extremo en la forma de expresarlo, el costo de estar fuera del sistema financiero hace que se pierda todo sentido de lo que conocemos hoy como banca. Si es que yo no veo que la banca nicaragüense en ningún momento se vaya a acoplar. todo lo contrario si yo fuera banquero obviamente ya estaría pronunciándome en contra de esta ley estaría trabajando si se aprueba como tal en los recursos que tengan que venir desafortunadamente aquí el que tiene la última palabra ya sabemos quién es y el costo y por eso digo esta es una reforma que quiere proteger de alguna manera a los sancionados a cualquier costo y el costo lo vamos a pagar si eso sigue así y no se cambia lo vamos a pagar una vez más todos los nicaragüenses. ¿Tendrían entonces en este caso que se hagan que recurrir ante la corte como recurso de inconsistionalidad en contra de la reforma? Por supuesto que tendrían que recurrir el problema es que de nuevo he hablado en esta entrevista de problemas de ser juez y parte o sea aquí convierten al Estado en consumidor en usuario lo hacen juez y parte recurrir y ustedes saben que en el caso particular cuando estuvimos en COSEP y la misma actitud que mantiene y compromiso que mantiene COSEP hoy es que cada vez que salen este tipo de leyes que van en contra de la población que van en contra del empleo que van en contra de todos los nicaragüenses se recurre el problema es que recurrir al juez y parte que en este caso es el mismo que mandó a hacer esta reforma de ley entonces desde ese punto de vista si se tiene que hacer por principio pero de nuevo mientras toman la decisión la amenaza que están creando sobre las remesas la amenaza que estarían creando sobre el comercio exterior las amenazas que estarían creando sobre el empleo sobre el bienestar de la población sobre la economía en general es enorme sin embargo no hemos visto han pasado varios días y hasta ahora no hemos visto una postura oficial por parte de la banca privada en torno a este tema ¿cree usted que se podrían pronunciar en los próximos días al respecto? No me sorprendería obviamente que se puedan pronunciar en los próximos días creo que de alguna manera son situaciones que el hecho de que no conozcamos un pronunciamiento público yo no podría decir si se están haciendo pues otro tipo de acciones recordemos que la diferencia en esta ocasión es que mandaron a hacer esta reforma bajo trámite normal no bajo trámite de emergencia entonces eso hace que este proyecto vaya a una comisión que esa comisión tenga que abrir a una convocatoria entendemos que en esa convocatoria todavía no conocemos públicamente a quien estarán pues invitando no sabemos si estarán invitados a los bancos o no van a estar invitados a los bancos pero ese proceso pues todavía está abierto y hay un margen en ese sentido para ello de su propia toma de decisiones pues así es que a mí no me sorprendería han sido invitados como empresa al proceso consulta según Alvaro Gutiérrez ya iniciaron consultando a la FIBOIS o al Banco Central ustedes estarían dispuestos a participar y no sé si los han invitado hasta ahorita recordar que yo ya no tengo esta es una decisión propia personal pues esta es una opinión personal que estoy dando no estoy hablando de un nombre institucional entonces que si son invitados los bancos y van es una pregunta que hay que hacerle a ellos pero obviamente por la importancia que hay detrás de lo que significaría para ellos y para todos los nicaragüenses esta situación pues me imagino que algún tipo de comunicación tendrán que hacer para dejar claro cuál es la magnitud de una medida como esta y el impacto que tendría ¿Cree usted que esta sea una carta más de Ortega para obligar al sector privado a sentarse a negociar un acuerdo político? Yo creo que de nuevo sin la salida política no hay forma de solucionar la crisis sociopolítica por ejemplo es decir no es el sector privado sentándose el que resuelve la crisis sociopolítica porque el problema no es de orden económico el problema es de orden político entonces de nuevo estamos a las puertas de unos meses muy importantes en relación a esa demanda que se está haciendo de asegurar que tengamos lo que yo le damos las dos carreteras para poder tomar una decisión de ir o no ir a un proceso electoral si tenemos la restitución de derechos las condiciones habilitantes por un lado y si se logran las reformas electorales básicas para poder entonces ir a este proceso entonces creo que más está en la decisión que deje el ejecutivo a esas dos carreteras lo que va a determinar si vamos a tener una salida que ayude en todo caso a la solución no solo política sino socioeconómica Muchísimas gracias don José Adán A la orden